Dime qué ves en esta imagen y te diré cómo es tu carácter y personalidad. Una de las cosas más importantes que todos debemos entender sobre nosotros mismos, es cómo vemos el mundo. Una vez que llegamos a comprender el filtro específico generado por nuestra personalidad, podemos conocer qué buscar el próximo año y cómo guiarnos por la senda correcta. La clave para resolver todo esto es tan simple como mirar la imagen abstracta que ves bajo este texto. No hace falta que pienses demasiado, simplemente prestar atención a lo primero que observas en ella. Acto seguido, continúa leyendo para descubrir algo valioso sobre los rasgos de tu carácter de acuerdo a tu elección. 1. Un anciano tumbado en la cama. En caso de que hayas visto al hombre mayor echado en su cama, es probable que seas ese tipo de persona que es propensa a la preocupación y que no puede ayudarse a sí misma. La vida es dura y no importa lo duro que trabajes, parece inevitable que algo salga mal. Debido a esto, es normal que pases los días tratando de hacer todo lo que esté a tu alcance para evitar que ocurran sendos desastres potenciales, incluso antes de que tengan lugar. Las preocupaciones son una parte de la experiencia estándar de un adulto, pues si no muestras recelo por algo, ¿cómo creer que realmente te importa? No obstante, recuerda tratar de liberarte un poco recordando respirar y aceptando que algunas cosas simplemente están fuera de tu control. 2. Dos caballeros. Si lo primero que viste fue a los dos caballeros, denota que confías en el amor y el apoyo de tus amigos. Mientras que el resto del mundo podría centrarse en cosas como perder peso o tener un ascenso, tú te sientes seguro de que tu mundo se mantendrá relativamente estable siempre y cuando tengas el amor y el apoyo de las personas que más te importan en tu vida. Tener un sistema confiable formado por amigos que signifique todo para ti, no tiene precio. Dicho esto, este año, trata de mirar más allá de tu círculo social. Hay un mundo salvaje por todas partes, con gente nueva y fantástica esperando formar parte de tu vida. 3. Una pareja bailando. Si ya has mirado la imagen y lo que has notado en primera instancia es la pareja de baile, entonces tienes una cosmovisión intrínsecamente romántica. Puede que tus amigos no te consideren como tal, pero lo cierto es que encontrar el amor verdadero es muy importante para ti, incluso si no siempre lo vas gritando a los cuatro vientos para que todo el mundo lo vea. Después de todo, no quieres que te consideren cursi. Es hora de que aceptes el hecho de que anhelas el amor más profundo y que hagas todo lo posible por mantener tu corazón abierto a encontrarlo. Enamorarse no consiste en acudir a un millón de citas o escoger los tacones perfectos para llamar la atención de alguien, sino de aceptar la realidad de que el amor es algo que, aparte de dar, también mereces recibir a cambio. 4. Una mujer limpiando. En caso de haber visto esto, no te preocupes, no significa que estés condenado a una vida dedicada a limpiar los líos de otras personas. Simplemente denota que eres un solucionador de problemas naturales que se acerca al mundo con los ojos, oídos y los brazos abiertos, listo para ofrecer tu ayuda a cualquiera que realmente lo necesite. Es un gran regalo que posees, y el hecho de que estés tan ansioso por compartirlo es aún más hermoso. Sin embargo, corres el riesgo de volver a casa solo para descubrir que todos tus asuntos personales se han metido en camisa de once varas innecesaria e irreparablemente. Enfócate en centrarte un poco más en lo que ofreces, pero en tu propia vida también. 5. Cortinas con forma de calavera. Si al mirar la foto, lo primero que has visto es el par de cortinas que parecen caneos a juego, no te preocupes, no se trata de un presagio de que vas a experimentar una pérdida grave, de algo traumático relacionado con la muerte. Ver un caneo en primera instancia indica que eres una persona que acepta y acoge con agrado los cambios extremos, con cierta gracia. Para algunos, la posibilidad de comenzar algo nuevo puede parecer desalentador, pero no para ti. Buscas oportunidades para comenzar de nuevo, y este año es la excusa perfecta para hacerlo. Sin embargo, tenemos una advertencia. Al abrazar lo nuevo, no olvides que ciertas cosas que son perfectas tal como son. Realmente no necesitas cambiar nada de ti, pero si decides que debes hacerlo, asegúrate de que sea solo para tu propia persona, y para los demás. 6. El hombre bigotudo del centro. En este caso, sueles centrarte en el pensamiento general, lo cual es una gran habilidad. No todos puedes razonar en esos términos objetivos necesarios para llegar a ideas importantes, expansivas y creativas que beneficien no solo sus propias vidas, sino también las experiencias de sus familiares, colegas e incluso de la comunidad global. El lado peligroso de esto es que puedes ser propenso a olvidarte de los detalles más pequeños y relevantes, y por eso, podrías venirte abajo sin poder seguir adelante. No dejes que este año sea como el resto. Cumple tus más grandes ambiciones y asegúrate de no dejar que las minucias te impidan llevar a buen término tus hermosas ideas. Alcanza las estrellas y con solo algo de planificación, todo será posible. 7. Un hombre con un cuello de volantes. Si lo primero que viste fue la imagen del hombre que lleva un cuello de estilo shakesperiano mientras se sienta sobre la cabeza de otro más grande, tienes una visión totalmente única de la vida. Mientras que otros sujetos de tu alrededor pueden centrarse en sus objetivos para el nuevo año o reorganizar sus vidas, tú prefieres buscar el tipo de experiencias de vida extrañas que otros nunca llegan a descubrir. Es increíble tener este tipo de perspectiva y la voluntad de intentar cosas que podrían postergar a los demás. Solamente recuerda atemperar tu entusiasmo por lo raro con al menos un cucharada de empatía humana. Hay una diferencia entre ser un coleccionista de experiencias y barra o personas y ser alguien interesante que realmente es un buen amigo. Puedes mostrarle a los demás tus diferencias sin que eso requiera hacer sentir incómodo a alguien más. ¿Con cuál te sientes más identificado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!